Música Bueno, ante todo, muy buenas tardes a toda la población de nuestra región de Puno y a todos los hermanos de la ciudad de Juliaca. Bueno, efectivamente, la ciudad de Juliaca, el día de mañana, me parece que va a haber un paro referente al problema de la sube de pasajes. En ese sentido, bueno, particularmente yo los pasajes no controlo. Creo que también nos hemos enterado de que ya los transportistas ya están disminuyendo los pasajes, en algunos casos a 60 céntimos y a otros a 70. Pero me parece, algunos dirigentes están cambiando, de que el paro ya no va a ser en contra de los transportistas, sino va a ser el problema de la basura. Referente al problema de la basura, nosotros tenemos conocimiento de que la ciudad de Juliaca tiene sus autoridades, no solamente el alcalde, sino también sus asesores, los regidores, el teniente alcalde, asimismo funcionarios, gerentes, personal de confianza, en sí, todo un equipo que en cierta medida deben dar la solución correspondiente. Nosotros como gobierno regional, en cierta medida, también hemos sugerido al señor alcalde para que se dé la mejor solución correspondiente referente al problema de la basura, que es de responsabilidad de las autoridades, en este caso locales. Entonces, asimismo también las demás autoridades que en este caso se tiene, la ciudad de Juliaca, de la provincia de San Román. Al incluir a usted en esta medida de fuerza, que es evidentemente local, ya sería un paro político. Bueno, en este caso tengo entendido de que, según lo que he escuchado, que el paro va a ser en contra del alcalde, contra el gobierno regional y el consejero. Entonces, aparentemente, en este caso, ya no sería un paro sobre un problema, sino sería un paro político que en cierta medida a nosotros nos estaría incluyendo. Y eso no es así. Más aún, yo como autoridad regional con la ciudad de Juliaca, con la provincia de San Román, estamos cumpliendo todo nuestro compromiso. Como, por ejemplo, podemos mencionar, nosotros ya hemos entregado dos instituciones educativas iniciales en la ciudad de Juliaca. Hemos entregado la irrigación Yocara, que ha pasado más de 20 millones. A la fecha, estamos construyendo el Estadio Briseño Rosa Medina. Estamos construyendo el Hospital Materno Infantil. Ahora, también hemos regularizado la parte principal. Y en ese sentido, vamos a también iniciar la construcción del Hospital Materno Infantil, propiamente dicho. Asimismo, también, estos dos meses que han pasado, ya se ha hecho la licitación de la Institución Educativa Santa Mónica, Rodolfo Díez, que en cualquier momento se va a iniciar la construcción, con una inversión de más de 15 millones. Asimismo, también estamos trabajando en lo que es el expediente técnico del Instituto Superior Tecnológico, Manuel Lunes Butrón. Estamos trabajando en lo que es el Politécnico Industrial Regional de los Andes. Tienen inversiones considerables. Y también hemos dado el presupuesto para la construcción del Auditorio de la Universidad Nacional de Juliaca. De idéntica manera, también estamos exigiendo al Gobierno Central para la construcción, en este caso del vía de evitamiento, que a la fecha está en expediente técnico. Este expediente técnico debe entregarnos ya en el mes siguiente, vale decir, en el mes de abril. Ya se está culminando. Solamente falta sensibilizar en algunas partes de los hermanos que están en vía de evitamiento. O sea, en otras palabras, en resumen, nosotros estamos cumpliendo. Con Juliaca, ¿no? Con Juliaca. Estamos cumpliendo a lo mejor. Ahora, ¿por qué recién? Porque la anterior gestión para Juliaca no ha dejado nada. Entonces, esa es la razón por la cual también a la fecha nosotros estamos cumpliendo con la ciudad de Juliaca. Entonces, desde ese punto de vista yo digo que este es un paro político que en cierta medida nos quiere perjudicar al gran proyecto que es Pico. Un momento Pico. Bueno, doctor Juan, hay un pronunciamiento muy contundente que se ha elevado de las autoridades de la región Puno al presidente de la República, al Congreso y al Premier en torno al tema de la demarcación territorial. Hay una cita que ustedes han solicitado. ¿Cuál va a ser la posición de la región Puno? Bueno, nosotros, desde que hemos asumido, hemos tomado en cuenta la demarcación territorial de toda nuestra frontera. Vale decir, limitamos en este caso con Moquegua, Arequipa, Cusco, Madre de Dios. Desde ese momento ya nosotros nos hemos preocupado. Específicamente el problema de la demarcación territorial con Moquegua. Hemos tenido varias reuniones en la ciudad de Lima. La oficina de demarcación territorial, a través de un previo análisis, explicación, sustentación, nos ha dado ya el informe favorable. O sea, como debe ser, ¿no?, de que los límites, tanto de Moquegua, deben respetarse. Vale decir, el tramo 1 y 2, esta oficina de demarcación territorial ya debió sacar el informe final. Ya está determinado. Ya está determinado, de acuerdo a ley. No nos están favoreciendo casi nada. Se está respetando solamente la ley en esa parte de mañazo, ¿no? Entonces, pero resulta que a la fecha no lo han hecho. Entonces, nosotros ya hemos exigido, a través del gobierno regional, la Municipalidad Provincial de Puno, los señores alcaldes distritales, el equipo técnico ya nos hemos presentado en la ciudad de Lima, pero estos señores han hecho caso omiso. En ese sentido, nosotros ya hemos, inclusive hemos sacado un pronunciamiento a nivel del gobierno regional, la Municipalidad Provincial de Puno y ahora ya hemos pedido una cita para el día viernes 10 de marzo para que el presidente del Consejo de Ministros nos atiendan. Ahí vamos a participar los señores congresistas de la República, el gobierno regional, las Municipalidades Provinciales de Puno, los distritos de Mañazo y los demás, que en este caso somos afectados. En ese sentido, nosotros como autoridades tenemos que defender nuestra frontera y exigir al gobierno central, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, que el informe final debe ser ya dado a conocer públicamente. ¿Algunos medios de comunicación refieren de que en Charamaya se habría construido una institución educativa primaria, dejando de lado una de las instituciones educativas con que cuenta también el gobierno regional de Puno? Bueno, la verdad que nuestros hermanos de Moqueo, sus autoridades, son muy expansionistas. Aparentemente ellos, con el presupuesto de la minera que tienen, un presupuesto del canon, del sobrecanon, de las regalías, aparentemente quieren convencer y apoderarse de nuestras fronteras. ¿No son expansionistas? Exactamente. Entonces, lo cual, como gobierno regional, que a mí me honro presidir, no vamos a permitir ese tipo de trabajos que están haciendo y que aparentemente también están favoreciendo el gobierno central. ¿Pero tratan de responsabilizarlo a su gestión? Bueno, esto ya no es de esta gestión, son de años anteriores, se han descuidado las zonas de frontera, pero a la fecha nosotros estamos trabajando cuidadosamente, estamos fortaleciendo con nuestro equipo de trabajo, con la Procuraduría y con el subgerente de desmarcación territorial que tiene el gobierno regional. ¿Usted se rectifica en este compromiso de trabajar en favor de las zonas de frontera? Bueno, nosotros sí, porque en este caso, inclusive, ya hemos presentado ya proyectos de salud, educación, infraestructura vial y electrificación para poder apoyarles a todos nuestros hermanos de la zona de frontera que se tiene a nivel de nuestra región de Pono. Otra de las inquietudes de los ciudadanos, de común ciudadano, es una información que salió en un medio escrito en el sentido de que se habría solicitado un préstamo de aproximadamente 9 millones para poder realizar los trabajos en el estadio de Juliaca. Bueno, referente al estadio Briseño Rosa Merino de Juliaca, efectivamente, como es de conocimiento, los recursos son escasos y nosotros tenemos muchas necesidades. El presupuesto que nos envía no es suficiente. Entonces, como buenos puneños, tenemos que gestionar en algunos casos el gobierno central y en algunos tenemos que obtener préstamos, ya sea de los bancos estatales o del sector privado. Entonces, lo importante es que hay que atender a la población. Hemos escuchado con mucha tristeza de que algunos consejeros aparentemente quieren oponerse. Se están oponiéndose a la niñez, a la juventud. Un estadio, una cancha deportiva, un colegio, ¿a quién es beneficia? No es a los niños, no es a la juventud. En ese estadio, por ejemplo, se va a practicar lo que es el fútbol. Se va a practicar lo que es atletismo de toda edad. Se va a correr 100 metros, 200 metros, 4 por 100. Javalina, lanzamiento de bala, ¿dónde van a practicar? Teniendo en consideración que Juliaca es el único estadio, no hay otro. Entonces, me parece que es una... Estos, discúlpenme, estos amigos no están pensando en el desarrollo de nuestra región. En la juventud, fundamentalmente, porque ellos son los que van a practicar. ¿A qué se van a dedicar? Con razón, a veces no hay muchos deportistas, por culpa de estos amigos que en algún momento siempre se oponen a este tipo de trabajos. Repito, nosotros a la fecha también tenemos el Club del Pueblo y hasta todo el expediente. ¿Qué tenemos que hacer? De repente pedir financiamiento. Y si no hay financiamiento, tenemos que conseguir con préstamos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nuestra política es atender a toda la región con infraestructura vial, con infraestructura deportiva, donde los niños, los jóvenes, se beneficien, hagan el deporte como es en cuerpo sano y mente sano. Entonces, ¿este préstamo que se estaba pretendiendo sacar va adelante? ¿Va a seguir? Bueno, de todas maneras tiene que seguir adelante. Esa es, aparentemente, es una situación muy pequeña. Nosotros, como gobierno regional, siquiera para hacer obras de envergadura, debemos sacar siquiera 100, 200 millones. Si yo pediría eso, estos señores prácticamente creo que se suicidarían pensando de que esto no serviría. No, nosotros tenemos que pensar en situaciones grandes para nuestra región y así solo vamos a hacer una infraestructura considerable. Hablando de infraestructuras grandes, se tienen varios hospitales. Uno de ellos es el Hospital Materno Infantil. Bueno, nosotros, nuestra gestión, hemos gestionado ya varios presupuestos para los hospitales, pero de eso a veces no se habla. Uno de los hospitales que tenemos es en Carabaya Macusani, el Hospital San Martín de Porras, que hemos gestionado un presupuesto de 101 millones, que a la fecha está en ejecución. Nadie dice nada. Ahora, hemos gestionado ya el Materno Infantil con 105 millones, Materno Infantil de Juliaca, donde a la fecha tenemos que pedir los buenos soberanos para que continúen la construcción. Así mismo, esta semana que ha pasado, el día de viernes, hemos cumplido todos los requisitos para la construcción del hospital de Collao y Lave, que tiene un presupuesto de 114 millones. Este año nos habilitan para iniciar la construcción 20 millones. Así mismo, está en licitación el hospital de Putina, que tiene un presupuesto de 30 millones. Está en licitación, ¿no? Entonces, todo eso hemos gestionado. Si nosotros sumamos todo eso, es inversiones que hemos gestionado para hospitales, son 350 millones. Entonces, ese es el trabajo. ¿Por qué no hablan esas cosas? ¿Por qué no dicen? Porque mientras algunas pequeñas cosas se están observando, donde lamentablemente si vamos a pensar en cosas pequeñas, bueno, yo no sé qué será de nuestra región de Puno, que requiere grandes inversiones, buena infraestructura y hospitales modernos y trabajos de mayor envergadura. Señor presidente, otro tema también es importante que ha visionado su gestión, el tema de la infraestructura vial, carreteras que faltan mucho y zonas de evitamiento. Bueno, referente a la carretera, nosotros ya estamos tras de que ya se licite la carretera Chacamazo Cruz, que tiene una inversión de 285 millones. La semana pasada estuvimos en Lima con todos los técnicos, con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para que de una vez por todas, todos los componentes del expediente técnico se entregue, se consolide y exigir la licitación de esta obra de envergadura de Checamazo Cruz para nuestros hermanos de Collao y Lave. Y de idéntica manera también el corredor turístico, que en este caso es de Azángaro, San Juan de Salinas, Chupa, Desvío Huancané. Entonces, son inversiones que a la fecha nosotros debemos sacar el financiamiento e iniciar la obra. Entonces, en este caso nosotros estamos trabajando, está a la fecha en, más que todo, la obra de Lampa Cabanillas, que está en ejecución, Ururilo Caerauiri, que en poco tiempo también vamos a entregar. En sí, son obras que se están realizando y están culminándose en poco tiempo durante nuestra gestión.